Aleluya, Aleluya, si estás listo quiero invitarte que abras tu Biblia entonces Ahí en el libro de Éxodo en el capítulo 2 vamos juntos al versículo 23 Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios Dile a la persona que tienes al lado, subió a Dios el clamor y los reconoció Dios Amén Te pedí que abrieras también la cita en la segunda carta de Pedro El capítulo 3, ahí en el versículo 8 Dice, mas oh amados no ignoreis esto Que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día El Señor no retardará su promesa según algunos lo tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Amén Sabes algo las promesas de Dios no dependen de nuestras circunstancias presentes El hoy y el ahora son como nada para el Señor Por eso en los momentos más difíciles es ahí donde Dios quiere cumplir sus promesas para tu vida Porque Él quiere que la gloria sea de Él y no de nosotros Amén Todos en algún momento En alguna etapa de nuestra vida hemos pasado por situaciones adversas Por la temporada donde sentimos como que el silencio de Dios es más real que su palabra Y creemos que ese silencio ha cerrado toda posibilidad de victoria en nosotros Hemos sentido como que Dios se olvida de nosotros Y no vemos respuesta de parte del cielo en nuestras oraciones ni en nuestras situaciones adversas Clamamos y clamamos pero es como si Dios hiciera oídos sordos a nuestras súplicas Para no escucharnos Y en ese momento sentimos que la derrota es más real que la palabra del Señor Que sus promesas es más real en nuestra vida Y quizá por mucho tiempo no sé tal vez le has pedido una pareja al Señor Y llegó la pandemia y qué oportunidad puedes tener para conocerte con alguien Le has pedido trabajo o le has pedido un aumento o le has pedido quizá la apertura de un negocio Y la situación se puso dura y las circunstancias se ponen adversas y difíciles Y es un aparente silencio de parte del cielo sobre tu vida Otros tal vez la conversión de un familiar, la restauración de la relación de tus padres Tal vez, tal vez tus estudios o mejorar tus notas Pero es como que entre que más horas menos respuestas a las circunstancias recibes Queremos respuestas circunstanciales Pero Dios nos quiere enseñar que su poder es más grande que las circunstancias adversas Que el enemigo pone para hacer contra a nuestra fe Las circunstancias adversas hacen contra y resistencia a nuestra fe Se levantan como una muralla de imposibilidad para afectar tu fe Para desesperarte, para afligir tu alma y para hacerte creer que Dios se ha olvidado de ti Y es en ese momento donde palabras como las del profeta Abacuc en el capítulo 2 Resucitan toda posibilidad de fe Dice el versículo 2 Y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declara la en tablas Para que corra, para que corra aquel que le hiere en ella Aunque la visión tardará aún por un tiempo Más se apresurará hacia el fin y no mentirá Aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece Más el justo por la fe vivirá El justo por la fe vivirá El justo por la fe vivirá Tienes que entender en primer lugar que lo que para el hombre es un obstáculo para Dios Es la plataforma para manifestar su poder Puedes declararlo en esta hora Esa circunstancia difícil ponla ahora en tu mente Tráela a recortación en este momento Porque esa es la plataforma donde Dios puede manifestar su gloria, su poder, su amor, su bendición Porque es en el piso de lo imposible para nosotros Donde Dios se frota las manos y dice ahora que es imposible para ti Es ahora que yo te demuestro que soy el Dios que todo lo puede Que mis pensamientos van más allá que los tuyos Que soy el Dios soberano que toma control de tus días amén Mira que la palabra del Señor nos enseña Que cuando el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud Fue el momento más difícil para ellos Y empezamos a leer en el texto como un altibajo emocional Y picos de esperanza y desesperanza, fe e incredulidad Fortaleza, duda, victoria, derrota Y es como un momento de incertidumbre en el pueblo de Israel Salen llenos de alhajas, llenos de joyas Se llevaron todo el oro porque el mismo pueblo de Egipto Los llenó de oro y les dijo váyanse, váyanse Con todo ni una pezuña nos dejen acá en Egipto Y se fueron, salieron celebrando gozosos Y de pronto cuando iban celebrando Listos para ver las promesas de Dios hecha realidad en su vida Se estrellan de frente a un gran mar El mar rojo Delante de ellos perece toda esperanza Y detrás de ellos perecen ellos Porque el pueblo de Egipto venía con carros Con espadas, con escudos, con lanzas, con todo Listos para destruirlos y en un segundo Ellos hubieran podido pensar que iban a morir Sin ver el cumplimiento de cada una de las promesas Sobre su vida, que tal vez fue una locura Lo que Dios había hablado por boca de Moisés Y tal vez llegaron a pensar Que su esperanza perecía Pues la situación frente a ellos Los obligaba a pensar Y a creer lo contrario A lo que Dios había establecido para ellos ¿Te das cuenta lo que Dios nos está hablando A través de esto? No podemos permitir que las situaciones adversas Que la situación presente Cause que creamos lo contrario A lo que Dios ha establecido No lo podemos permitir Y es en ese momento Donde el Señor le dice a Moisés Moisés extiende tus manos Extiende tus manos sobre ese mar Divídelo en dos Y ese mar se abre en dos Yo me imagino esa escena Dos paredes gigantes Para mí, para mi fe Para lo que yo veo Era así una realidad Fuera que, que la tierra se subió Y pudieron pasar Que hubo un camino justo donde ellos pasaron O dos columnas No me interesa como lo cierto Es que en ese momento La gloria de Dios se manifestó Y ellos entonces vieron Como ese mar se divide Pasaron en seco Dice la palabra del Señor El pueblo de Israel pasó en seco Detrás de ellos sus enemigos Queriendolos alcanzar Y mira esto El lugar de la devastación El lugar donde su esperanza perecía El lugar donde la circunstancia Era adversa Fue el lugar de la victoria Fue el lugar donde Dios les dijo Esos egipcios que hoy ves Nunca más para siempre Los volverás a ver Nunca más para siempre Los volverás a ver Aleluya 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 Hoy mi Jesús Te está diciendo Mira tu aflicción Mira tu circunstancia adversa Y en este día de angustia En este día de lágrimas Declara Esa aflicción Que hoy ves Nunca más para siempre La volverás a ver Aleluya Una vez más Dios nos está enseñando Que para Él Nada es imposible Que lo que para los hombres Es un obstáculo Te repito Es la plataforma Para que el poder de Dios Se manifieste Amén Aleluya Lo que tú y yo no sabemos Es que Es en ese preciso momento Donde nuestra fe Está siendo probada Para que podamos conocer Si efectivamente Le creemos a Dios O le creemos A las circunstancias O si tal vez Es el momento Donde nuestras convicciones Desfallecen Y damos un pie Al costado El apóstol Pablo Exhorta a la iglesia En la segunda carta De Corintios Lo puedes ver ahí En el capítulo 5 Cuando el apóstol Les dice Es necesario Que la iglesia No viva Por vista Sino por fe No podemos creer A lo que nuestros ojos Naturales Nos dicen No podemos escuchar Lo que está A nuestro alrededor Porque esa no es Nuestra realidad Vivimos en dos realidades La natural Y la espiritual Y eres esclavo Y siervo De la realidad A la que quieras seguir No podemos vivir Por vista Tenemos que vivir Por fe En otras palabras Podemos estar viviendo El peor momento De nuestra vida Pero Dios Seguirá siendo Dios Podemos estar viviendo El momento Más frustrante De nuestros días Y Él Seguirá siendo Dios Y tienes dos posibilidades O dudas Y no crees Y Él Seguirá siendo Dios Piensas que Él se olvidó de ti Y le das la espalda Y Él Seguirá siendo Dios O confías en la soberanía De Dios Te aferras a sus promesas Descansas en Él Y empiezas a creer Sus palabras Y sus promesas Son en el sí Y en el amén ¿Sabes por qué? Porque fiel es el que lo prometió Y fiel es el que lo cumplirá Aleluya Aleluya Él es Dios soberano Y en su soberanía Puedes descansar En su soberanía Te puedes reposar ¿Por qué? Porque Él hace su beneplácito Y sus promesas Tienen tres cualidades Lo que Él promete Su voluntad Es buena Perfecta Es agradable Esa es la promesa Que el Señor da Su voluntad Es perfecta Agradable Y buena Para nosotros Es la muestra De la fidelidad De Dios Que lo que Él planea Es mejor Que lo que nosotros Planeamos Que lo que Él tiene Para nosotros Es mayor Que lo que nosotros Estamos pensando Y es ahí Donde Él nos enseña Que tenemos Que orar con fe Orar con fe Exclamar Sin importar Que los vientos Contrarios Estén golpeando Nuestra barca Pero ten por cierto Que si esos vientos Se arrecian Es porque pronto Estás a punto De recibir Respuesta A todas tus súplicas Estás a punto De recibir respuesta A tus oraciones Deja que los vientos Se levanten Deja que los vientos Contrarios Golpeen Contra tu vida Y tú solamente Extiende tus alas Al cielo Y declara Yo descanso En sus promesas Yo descanso En su soberanía Yo descanso En la plenitud Del Señor Porque en Él Yo tengo victoria Total Amén Aleluya 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 Han muerto Han muerto A sus sueños Han muerto A sus anhelos Ya ni siquiera Parece haber Ambiciones En la vida Pareciera Como que Todo está acabado Porque las situaciones Adversas Nos han hecho Entender Como al pueblo De Israel Como que Dios Se olvidó De nosotros No, 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 no Ahorita no es momento Para hacer negocios Esto está difícil No, vámonos Porque esta situación No va a mejorar Esto va a empeorar Y el escenario Que vemos Es devastación Se nos ha olvidado Que Dios Es nuestro Dios Y no sabemos Que aún En la más Densa oscuridad Su luz Amanecerá Y brillará Y resplandecerá Como el día Y debemos entender Que esto sucede Porque Dios Opera En una línea De tiempo Diferente A la nuestra Hay dos líneas Temporales Una Es el cronos Y la otra Es el kairos Las dos palabras Traducen tiempo Nosotros queremos Que las cosas Se den En nuestro horario En nuestro reloj En el día En que yo le escribí Al Señor La promesa Yo le puse La hora El lugar El momento Específico Pero Dios Opera En el cronos Donde su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Donde su perfección Es llegar Llega justo A tiempo Cuando tú Lo necesitas Llega justo En el momento Menos esperado ¿Por qué? Porque lo leímos En la segunda Carta de Pedro Para Él Un día Son como mil años Y mil años Como un día Lo que para ti Es una cosa Para Él Representa otra Pero puedes confiar En sus promesas Debemos estar seguros Que lo importante No es si llega O cuando llega Lo importante Es que lo que Dios Prometió Él lo cumplirá Y no habrá Ni principado Ni potestad Ni los cielos Ni la tierra Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Que nos pueda Separar de su amor Porque su amor Es eterno Y es en Cristo Jesús Quiere decir Que no hay nada Que le pueda hacer freno Al cumplimiento De las promesas Que le ha decretado No le dijo Dios A Abraham Mirando ¿Por quién más jurar? Y no viendo ¿Por quién más jurar? Dijo Juro por mí mismo Que te voy a bendecir Que te voy a multiplicar Que engrandeceré Tu nombre Que serás bendición Voy a multiplicar Tu descendencia Y creyó Creyó a Jehová Y le fue contado Por justicia Porque no hay nadie Más grande En quien pueda confiar Dios Solo en Él Y por eso Las promesas que Él da Son en el sí Y en el amén Por eso puedes descansar En sus promesas Por eso puedes descansar Que su verdad Es inamovible Que sus cumplimientos Y sus promesas Sobre nuestras vidas Serán una realidad Así que abandónate En sus brazos Y en esta hora Declara Cuánto tú puedes Confiar en Él Pero lo más importante Es que lo único Que puede activar Que la promesa De Dios se cumpla Es nuestra fe Nuestra fe Es lo único Que pone en demanda El cumplimiento De la promesa De Dios Cuando tú dejas De creer Inmediatamente Truncaste el plan Que Dios tenía Para tu vida Pero cuando te abandonas En sus brazos Puedes confiar Y tal vez No era el momento En que tú esperabas No fue lo mismo Que le pasó a Abraham El padre de la fe Veinticinco años Tuvo que esperar Para que el hijo De la promesa Llegara Y en una mente Natural podría pensar Llegó en el momento Menos oportuno Cuando ya ni fuerzas Tendría para criar a Isaac Podría pensar Lo que fuera Pero lo cierto Es que cumplió El Señor la promesa Y tal vez Le demostró Que se tardó Para su tiempo Pero su plan Y su propósito Sobre su vida Fue perfecto El hijo de la promesa Muchas veces Nuestras circunstancias Presentes Nos quieren hacer Dudar De las promesas De Dios Y no hemos entendido Que las circunstancias Presentes Tienen cambios Constantes Nuestras circunstancias Actuales Van a cambiar Sean peores Sean mejores Van a cambiar Pero Dios Nunca va a cambiar Él es inmutable Él es el mismo Ayer Hoy Y por siempre Su eterno poder Su deidad Evidencian Que Él es Dios De tal manera Que no hay excusa Eso es lo que dice Romanos capítulo 1 En el versículo 20 Te lo leo En la nueva versión Internacional Porque desde La creación del mundo Las cualidades Invisibles de Dios ¿Cuáles cualidades? Su eterno poder Su deidad Su naturaleza divina Se perciben claramente A través de lo que Él creó De modo que Nadie tiene excusa No hay excusa Todo lo que tú ves A tu alrededor Es parte de ese plan Divino de Dios Sobre tu vida Porque Él Nunca cambia En Él No hay variación Ni sombra de mudanza En Él Sus promesas Son reales Él es fiel Y Él lo va a cumplir Él te va a llevar A la tierra De las promesas Dios jamás Demora sus promesas Dios nunca Nunca llega tarde Llega justo a tiempo ¿Por qué? Te lo voy a decir Porque Dios No depende De tus circunstancias Es lo contrario Tus circunstancias Dependen de Dios Tus circunstancias Dependen de Dios En la cita que te leí En Éxodo 3 Por 400 años El pueblo de Israel Estaba aclamando En esclavitud Llenos de temor Llenos de dolor Dice la palabra Dice la palabra del Señor Su aflicción Era su pan De día y de noche Su dolor Era tal Que gemían Por la opresión De la esclavitud Sentían Que Dios Se había olvidado De ellos ¿Y qué hicieron? Clamaron Gimieron Clamaron a Él Con todo su corazón Y dice la palabra Del Señor Como leímos Que Dios Los oyó Se acordó De las promesas Que había dado Sobre sus vidas Se acordó Dios De sus promesas ¿Sabes qué es lo tremendo? En Génesis 15 Él había decretado Que el pueblo de Israel Pasaría 400 años De esclavitud Pero dice Que se acordaría De ellos Y aquí Él recordó Sus promesas El pueblo gimió Y clamó Y ese clamor Subió delante De la presencia De Dios Dios se acordó De ellos Y los reconoció Los reconoció Tú y yo Podemos causar Que la presencia Del Señor Se acuerde De nosotros Que en la presencia Del Señor Él diga Yo reconozco Donde están mis hijos Ahí están mis hijos Ahí está Avivamiento Ahí está mi iglesia Que clama a mí Día y noche Que pone su confianza En mí Los miró Con agrado Los reconoció Y forjó Un plan Hay un plan Que Dios Está forjando Sobre tu vida Hay un plan Que Dios Está forjando Sobre ti En esta hora Su plan Se está empezando A forjar Y tal vez Tú estás a punto De tirar la toalla Tal vez Tu esperanza Se encuentra Por el piso Tal vez Te sientes devastado Y abandonado Pero déjame decirte Él es Dios Que ve Él es Dios Que oye Él es Dios Que se acuerda De sus promesas Y Él es Dios Que te reconoce Te visitará Y te llevará A libertad Puede alguien Darle fuerte Ese aplauso A mi Jesús Puede alguien Glorificar En nombre De Dios En esta hora Leímos Éxodo Capítulo 2 Pero mira Lo que dice El capítulo 3 En los versículos 6 al 8 Dice Yo soy El Dios De tu padre Dios De Abraham De Isaac De Jacob Moisés Cubre su rostro Y luego le dice Jehová En el versículo 7 He visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto He oído Su clamor A causa De sus extractores Exactores Pues he conocido Sus angustias Y he descendido Para librarlos De mano De los egipcios Sacarlos De aquella tierra A una tierra Buena Ancha Tierra que fluye Leche y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del ebeo Del amorreo Del fereceo Del jebuseo El clamor De los hijos Del pueblo de Israel Ha venido Delante de mi Yo he visto La opresión Con que los egipcios Les oprimen Ven Porque te enviaré A faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo Ha dicho el Señor Él es Dios Que cumple Sus promesas Él es Dios Que hace memoria De sus pactos Él es Dios Que ha visto Tu aflicción Él es Dios Que oye Tu clamor Tu gemido Y tu angustia Pero es un Dios Que se ha acordado De ti Es un Dios Que ha causado Reconocerte Por ese dolor Que has vivido Es Dios Que hace memoria De tus lágrimas Y las tiene Todas guardadas Allí en su presencia Con un solo propósito Demostrarte Que Él es soberano Ha venido Y he venido Esta noche Para recordarte Dios No se ha olvidado De ti Avivamiento Dios Dios ha venido Para anunciarte Voy a sacar A mi pueblo De la opresión Voy a sacar A mi pueblo A libertad Voy a sacar A mi pueblo A tierra ancha A tierra buena A tierra espaciosa A tierra que fluye Leche y miel Los introduciré En ella Y vivirán En esa tierra De plenitud Tierra de libertad Para el avivamiento Él ha venido A este lugar Para demostrarte Que Él es tu pastor Así que hoy En este momento De aflicción Como el pueblo De Israel Delante del mar rojo Puedes ponerte De pie Y tienes dos opciones O derrotarte O decirle Señor Yo confío En tus promesas Porque el día En que temo Yo en ti confío El día En que veo La angustia Y la aflicción Clamo delante De ti Para escuchar Respuesta De parte del cielo Y escucharás La voz del cielo Que te dice Esa aflicción Que hoy ves Nunca más Para siempre La volverás a ver Nunca más Para siempre La volverás a ver Si lo puedes Declarar con fe En esta hora Levanta esa voz De júbilo Al cielo Y dile conmigo Señor Yo declaro Que tú eres Mi pastor Señor No temeré No temeré Señor No temeré La noche es oscura Pero mi alma Confía en ti Señor La noche es oscura No temeré Viene el valle Viene el valle No hay de la sombra No hay de la muerte A mi lado Tú estarás Dime Señor Yo descanso En tus promesas Hoy declaro Que tú has forjado Un plan de vida Para mi Señor La noche oscura Me hace ver La aflicción La noche oscura Me hace ver El dolor La noche oscura Me hace ver Que tu realidad Por un momento Se vuelve imposible Se vuelve imposible Para mi He llegado a creer Que te has olvidado De mi He llegado a creer Que no hay esperanza Para mi Pero hoy declaro Que confío En tus promesas Hoy declaro Que tú has forjado Un plan Yo clamo A ti Hoy causo Que tú Me reconozcas Espero en ti Confío en ti Y con mis fuerzas Declaro Señor Descanso En tus promesas Señor Descanso En tus promesas Señor Descanso En aquel Que es fiel Tú Eres fiel Fiel Quien lo prometió Fiel Quien lo cumplirá Descanso En tus promesas Declaralo En esta hora Señor Yo declaro Que descanso En tus promesas Yo declaro Que me abandono En tus brazos Señor Rompe Estas cadenas De opresión Rompe Ese peso Que llevo En mis En mis hombros Señor Y déjame Descansar En libertad En el nombre De Jesús No temeré No temeré En la noche Oscura No temeré Y en el valle Y en el valle De la sombra Y de la muerte A mi lado Tú Estarás Esta tal vez Sea tu noche Oscura Pero tengo Esta palabra Para ti Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y desmayan Pero aquellos Que esperan En Jehová Solamente El que espera En Jehová Solamente Aquel Que declara Descanso En tus promesas Los que esperan En Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Así que tú Puedes declarar Esta es mi noche Oscura Esta es mi día De fatiga Esta es mi día De clamor Y gemido Delante De tu presencia Señor Pero hoy Declaro Que yo Descanso En ti Confío En tus promesas Y declaro Que esta aflicción Que hoy He visto Que este Tormento Que hoy He visto Que esta Ruptura Que hoy He visto Que este Dolor Que hoy Vivo Nunca Más Para siempre Lo voy A volver A ver En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús En la noche Oscura Tú caminas Junto a mí Señor Así que no Tengo que temer No tengo Por qué temer Señor En la noche Oscura Caminas Junto a mí No temeré En la noche En la noche Oscura Caminas Junto a mí No temeré En la noche Oscura Caminas Junto a mí No temeré Señor Yo no temo Yo confío En ti Y yo declaro Que este Es mi día De liberación Declaro Que es el día De la ruptura De mi angustia Y de mi aflución Declaro Que tu victoria Sobre mí Está asegurada Declaro Que yo soy Más que vencedor Por medio De aquel Que nos amó Soy más que vencedor En el nombre De Jesús No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré En la noche Oscura No temeré Y en el valle Y en el valle De la sombra Y de la muerte A mi lado Tú Estarás Si puede alguien glorificar El nombre de mi Jesús Que lo haga En esta hora Declarando Libertad Dice la palabra Del Señor Recordando El texto Que nos dio Del inicio Gemían Y clamaban A causa De su servidumbre Y oyó Dios El gemido De ellos Y este día Venido a visitar Avivamiento Para decirles Se acordó De su pacto Con Abraham Con Isaac Y Jacob Y miró Dios A los hijos De Israel Y lo reconoció En el nombre De Jesús Declaramos Esa promesa Sobre nosotros Si estás listo Para esa victoria Y tú puedes decir Yo descanso En sus promesas Hoy vamos a celebrar Entonces con alegría Le vamos a dar fuerte Ese aplauso Amén Dale fuerte Ese grito De júbilo A Jesús Amén 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 Amén